Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el análisis de las runas de Pyke AD Carry Lo habéis escuchado bien, Pyke AD Carry Vais a ver ahora en el vídeo que esta estrategia está rotísima y vas a poder subir muchísimo elo con esto Ahora lo vais a ver en el vídeo, no voy a adelantar nada Vamos a jugar con cosecha oscura, ya sabéis esta runa ha recibido un nerfeo pero aún así con Pyke viene brutalmente bien Esta runa lo que hace es que cuando el campeón enemigo tenga menos del 50% de la vida Y nosotros le hagamos daño, vamos a hacer un poco de daño extra a ese campeón Es decir, nuestra habilidad o nuestro ataque va a hacer más daño Aparte tenemos que tener en cuenta que vamos a cosechar su alma Entonces conforme vayamos cosechando almas vamos a incrementar el daño de cosecha oscura Cosa que nos viene muy muy bien Tenemos que tener en cuenta que Pyke es un asesino el cual se dedica a las hitear los campeones con su ulti Y ya sabéis que es un finisher el cual hace insta kill si tiene poca vida Con lo cual tenemos que tener en cuenta que vamos a poder cosechar muchísimas almas con Pyke Así que yo diría que es la runa idónea con él Luego nos vamos a poner impacto repentino Esta runa lo que hace es que cuando utilicemos la E pues vamos a conseguir letalidad Tened en cuenta que la letalidad lo que hace es que por ejemplo si el campeón enemigo empieza a nivel 1 con 30 de armadura Pues de esos 30 le vamos a poder quitar un poquitín de armadura con lo cual vamos a incrementar nuestro daño al principio de la partida Con lo cual está muy muy bien Luego nos pondremos colección de globos oculares Esta runa lo que hace es que vamos a ir consiguiendo daño físico mientras vayamos matando campeones Consiguiendo asistencias o quitando wards con lo cual viene muy muy bien Para el late tener un poquito más de daño físico extra Luego esta runa es super importante con Pyke Cazador definitivo, esta runa lo que hace es que va a ir bajando el enfriamiento de nuestra ulti Con lo cual viene muy muy bien porque como hemos dicho Pyke se encarga de matar a los enemigos cuando quedan poca vida Con lo cual vamos a poder pillar esta runa muy muy fácilmente Se consigue al matar o conseguir una asistencia de 5 campeones Tienen que ser diferentes, es decir tenemos que matar una vez al support, una vez al ad carry, una vez al jungler, una vez al mid laner y una vez al top laner Cuando consigamos eso vamos a bajar un montonazo el enfriamiento de nuestra habilidad definitiva Con lo cual viene muy muy bien con Pyke Eso lo que hace es que vamos a tener la R cada nada y vamos a poder spamearla Así que va a molar muchísimo Luego nos pondremos brujería, en brujería nos pondremos trascendencia Tened en cuenta que esta runa lo que hace es que cuando pillamos el nivel 10 nos va a regalar un 10% de reducción de enfriamiento completamente gratis Cosa que nos viene fenomenal con Pyke y aparte si nos excedemos del máximo, que en este caso sería el 40% Pues ese exceso se transformaría en daño físico, cosa que nos viene bastante bien Luego nos pondremos Pyro Laser, esta runa hace que cuando apliquemos daño a un campeón enemigo con una habilidad Pues le vamos a quemar un poquitín, pues esto nos ayuda bastante al principio de la partida para poder snogolear Un poquitito de daño extra, nunca viene mal Luego de mini runas nos pondremos 2 de 10 de fuerza adaptable Tened en cuenta que esto se traduce en 6 de daño físico a nivel 1 Es decir, cada runa nos va a dar 6 de daño físico Que si las sumamos las 2, pues nos va a dar 12 a nivel 1 Con lo cual viene muy muy bien Y luego teniendo en cuenta que vamos a jugar en bot contra un AD Carry Pues nos vamos a poner 5 de armadura Esto lo que va a hacer es que vamos a reducir el daño que nos puede hacer el AD Carry enemigo con sus autoataques Con lo cual vamos a poder aguantar bastante bastante bien Y dicho esto, pues os dejo con el vídeo Hola muy buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con nuestro amiguito Pyke en el bot Digamos que seríamos el AD Carry Y nuestro amiguito Felipe va a jugar con Zira de su port Así que bueno, os voy a explicar la estrategia Esta estrategia de lo que consiste es que al que pille Felipe con las plantas no salga vivo Tened en cuenta que tenemos una cadena de CC bastante bastante bruta Felipe tira las plantas, vale, o sea las raíces Enraiza, con lo cual ese tío ya no se mueve Con lo cual yo puedo acertar la E de manera completamente fácil Luego le cae más daño de Felipe, mi daño Y claro, luego ya con la R rematamos Con lo cual, que ahí no sale nadie Así que básicamente lo deberíamos de tener bastante bien hecho Yo no voy a tanquear esos autoataques, yo lo siento Ahí no podía tanquear yo, vamos a controlar una línea bastante bully Y al principio de la partida pues yo tengo que tener la mayor cantidad de vida posible Con lo cual yo no le puedo tanquear al enemigo Eh... Ah, vale, 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 vale ¿Cómo? Tienen... Ah, que tienen otra Neko en el equipo enemigo, ¿no? Vale, 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 vale Ya estaba yo flipando, digo, ¿quién es su midlaner? Digo, no me había fijado En Select Champ sale Neko, ¿verdad? No sale Ditto Vale, vale, ok Al principio somos débiles por el hecho de que nosotros somos los melés Entonces... Incluso yo diría que en esta estrategia Como la clave es que se fedecira también Que nosotros nos fedeemos y que, pues, ira también Pues entonces yo diría... Aquí me forzan el flash directamente Porque si no me voy a morir Han pillado el nivel 2, no me he dado cuenta Están jugando súper bien Están jugando muy, muy bien, eh, los enemigos, tío No nos hemos dado cuenta de que han subido a nivel 2 antes que nosotros Y ahí nos han... Nos han dado problemas Pero bueno, luego veréis a nivel 6 Cómo cambian las tornas Al principio es lo que hay Pues lo que venía diciendo Que a lo mejor podíamos haber incluso empezado con el escudo de Targon Uh... Muy buena, muy buena, muy buena ahí Claro, claro, ahí, buena, buena Buena, 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 buena Ahí están muy, muy bien, Felipe Uh, me llevo el gordete Oh, no me lo he llevado Farmear bajo torre con un escudo de Doran Es complica, eh Vale, están flameando Tiene pinta Así que ahora mutearemos a la gente Uy, ha tirado la Q para atrás ¿Eso qué es? Nos están vacilando Si vuelves a pillar a uno con la E Lo mismo, le metemos bajo torre Y cambiamos las tornas de la partida Voy a intentar también yo meter la Q Tranquilamente Así que Venga A ver De momento esto es con paciencia Al principio antes del nivel 6 Pues obviamente nosotros tenemos la desventaja Porque no tenemos el poder de guansoteo Que tenemos a nivel 6 Pero luego ya al 6 Esto es un cachondeo Y como consigamos snubolear Eso ya va a ser una locura Madre de Dios Del amor hermoso Vale Fuerzas el heal Muy buena Felipe, tío Oh, tío Mierda Ah, lo bueno es que Pyke Te geleas un montonazo Obviamente cuando no tienes No tienen Visión sobre ti Pero vamos Que te regeneras un montonazo de salud Y eso está muy muy bien Uy, ¿llego? Nah, no llego Pero lo dicho Al principio Pues vamos a perder bastantes minions Me cago en la puta Y eso que la he visto, ¿eh? Voy a tirarme la poción La verdad es que nos ha tocado Una botlane bastante Bastante problemática Yo diría que esta Si cabe Sería la botlane Más problemática Que podríamos Que podríamos Tener en contra Uy Aquí podemos ir Venga, dale Neko Quiero que pete Ahí directamente La E Venga Muy muy buena Nos viene el Renekton Cuidado Venga Para las plantas, amigo Perfecto Ok, conseguimos una kill Petamos el flash De la Caitlyn Muy bien Ha estado muy muy bien Esto de aquí Perfecto Y además el Renekton Acaba de perder Bastante Bastante experiencia Hostia Que hay otra Neko aquí, tío Se ha formado una fiesta Aquí en el bot Bastante interesante Uy Ah La llego a stunear Y la habría matado, tío Yo creo que ahí No debería haber dudado Porque la habría La habría reventado Pero bueno Oh, tío Y me viene ahora otro ¿Pero qué es esto? Dejadme en paz, hombre ¿Qué ocurre en bot hoy? ¿Cuántas personas han venido aquí? ¿Han venido los cinco ya, no? Antes del minuto cinco Vinieron, vinieron ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que me voy a vaquear Es que ahí no podemos ir a farmear Más que nada porque no tengo maná Uh, pero... Pero bueno Si pillas con la E A lo mejor te puedo echar un cable Mira, mira, mira Al tres, al tres Al tres, al tres ¡Mira, mira! ¡El bodyblock! ¡El bodyblock! ¡El bodyblock! ¡Madre Felipe! El bodyblock entre su farola Entre la linterna Y... Las plantas Estaba yo ahí Yo era el segurata, tú Era el segurata El que te decía Que no puedes entrar a la discoteca Porque eres menor de edad, tú Era él, eh Ese he sido yo, tú Madre, pobre Se ha quedado ahí quieto En plan de Bueno Pues la vida, vida es Vale, perfecto Bueno Pues qué tal amigos Qué tal habéis pasado el día Eso ha dicho el tres Muy bien, muy bien Como veis estamos dando la vuelta a la situación Felipe se la está marcando un montonazo Porque realmente aquí la clave es nuestro soporte Es Felipe Si él acierta la E Ya directamente entro yo Y le guansoteamos No tiene más De momento sale bien Lo que tenemos que hacer en bot Es fedearnos muchísimo Tenemos un daño brutal Ambos llevamos cosecha ¿Cuántas lleva Felipe? Lleva cosechadas cuatro almas Llevamos seis minutos Probablemente acabemos los dos Con Si la partida sale bien Con veinte almas cosechadas Aunque la han nerfeado En este parche Da exactamente igual ¿Cuánto te queda para nivel seis Felipe? La mitad La mitad Ok Eso sí, mi farmeo Pues deja bastante que desear Yo os recomiendo empezar con el No, no Madre mía Es que ¿Veis lo que os digo gente? Es que incluso Antes de nivel seis Dios santo bendito Le voy a coger Dale, dale Madre mía Another one Nada, otro más ¿Habéis visto chicos? Es que esto es Sí, sí, sí Pero cuidado Pinchazo Madre de Dios Del amor hermoso Tío Madre de Madre de Dios Del amor hermoso Tío Es que vas cuatro Uno Chicos recordad que la R Reparte el oro Con lo cual Es que es una locura Esto Es que es una locura Y nos vamos para atrás Si quieres farmearte esto Felipe Adelante Feel free Bueno Ya no Antes sí Me has pillado caritativo Ahora ya no Venga me voy para atrás Madre ¿Cuánto oro tienes Felipe? ¿Lo puedes pinguear? No sé Con cuánto oro Vaqueaste tío Con mil y pico Madre mía Yo es que he vaqueado Con mil quinientos Me da para las botas Voy a esperar para el maná Y ya está Y seguimos Mira lo que llevo comprado Llevo comprado Sí, sí, sí Yo llevo Tiamat Y llevo ya la daga dentada Tú O sea que aquí vamos ya A tope Ahora lo que vamos a tener que hacer Chicos Es tirar la torreta Lo antes que podamos Y luego agruparnos Y nos agrupamos ya Directamente Ganamos la partida Porque habéis visto Que es que reventamos a cualquiera El daño que comban Un Pyke y Zira Es una locura Eso sí El farmeo Pues Estamos yendo algo peor Felipe ¿Has tenido lag? Echemos las culpas al lag Bueno, bueno Se te ha resbalado el dedo tío Son cosas que pasan No pasa nada Vale Si pillas a una Venga, venga Adelante Madre de Dios Tengo la R en 0 Madre de Dios Oh tío No te creo Es que hay que decirlo Es que está cayendo en la trampa Todo el rato No te creo Me estoy comiendo una trampa Y la estoy enganchando Sí, él Estás haciendo La baiteada Tú Muy buena Muy buena Muy buena Sí señor Aquí Realmente Farmeamos kills Gente Farmeamos kills Aquí farmeamos campeones El farmeo Tradicional No es para nosotros Uh, ahí Hay una free kill Pero bueno Vamos a llevar bastantes flaquitas Hostia Se ha ido a FK El El Jace Se ha ido a FK Porque le está ganando La Neko Puede ser Que sea por eso No sé Se ha ido a FK Tras morir Puede ser Puede ser Que ocurra Lo que nadie quiere Vamos a tirar esto Felipe Que se le ha quitado la placa Si la pillas Voy Esto nos lo llevamos Y si la pillas Y ya está Madre de Dios Es que ni la R Loco Vente, vente Felipe La plaquita no te interesa Vale Ok Esto lo tenemos que ganar Rotando Felipe Lo tenemos que ganar Rotando Ahora mismo Dado que No tenemos al mid laner Que se nos ha ido a FK Tenemos que suplir La carencia Y tenemos que ir al top A frenar a ese Renekton Ahora Voy a pillar las movies Rápidamente Y voy a seguir Buildeando Me voy a hacer el Dractar yo creo Dractar o Jomu No sé Ahora veremos Ah vale Ha venido el Jace Perfecto tío Perfecto Ok a lo mejor Ha hecho la típica De Joe que mal Sabes Y se va FK Pero luego Luego se arrepiente Sabes Uy ahí se ha quedado Sin la Q Pobrecilla Vente al top Felipe Venga vamos para allá Le podemos gastar La R al Si vienes Te necesito eh Felipe Si vienes Matamos Oh tío Oh Adelante 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 El equipo tiburón Sardinazo No tío Adelante Oh tío Lo que se ha geleado eh Se ha geleado un montón Y he fallado He fallado la La Q tío Ha sido fallo mío tío Perdona Lo he hecho yo muy mal Venga Madre Madre Esta partida va muy muy bien encaminada Ahí ha sido fallo mío Perdóname tío No debería de haber muerto Deberíamos haber matado a los dos Teníamos el daño de sobra Pero he fallado la R tío Vamos para arriba Voy para arriba Uh Uh Le he quitado mitad de vida eh Perfecto Perfecto Si si vamos para arriba Vamos para arriba Porque así hacemos swap Y la Irelia puede farmear Eh tranquilo eh Voy para base Y vuelvo rápido con el Yomu Me voy a pillar el Yomu Para estar presente en todos lados Chicos Que con el Yomu ahora vais a ver Vamos a ir Súper rápido con la W No lo vas a tirar amigo Voy de camino ¿Le matas? No lo vas a tirar amigo ¿Le revientas? No lo vas a tirar Madre de Dios del amor hermoso Es que ¿Veis el potencial de esta estrategia? Zira Luego va a ser quien va a carrilear la partida No yo Porque luego Zira va a reventar a todo el mundo Es un personaje que se puede hacer el 1 vs 5 fácilmente Con lo cual Si esto lo hacéis en premade Yo diría que Tenéis que hacerlo en premade 100% Eh Porque si no la gente os puede llegar a flamear Porque no van a comprender la estrategia No es una estrategia popular Que se haga Mira tú Pero que funciona a la perfección Vale Ok No hace daño a las torres Ok 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 Yo pensaba que si tío No se por qué Vamos a intentar llevarnos El máximo oro de las plaquitas Felipe Que van a caer en 30 segundos Viene Neko Esa es Neko Esa es Neko Uh Oh Madre de Dios Esa está Uh Perfecto Necesito gelearme Perfecto Vámonos Buena Felipe Tío Muy muy buena En principio Mi objetivo A por ello Hostia Oh he trolleado tío No me he visto la vida Perdona tío He trolleado No me he visto mi vida Y te he matado a ti también He trolleado tío Debería de haber metido un navajazo I'm sorry tío Te estoy trolleando esta partida eh tío Te estoy trolleando demasiado esta partida tío Perdóname 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 La he visto a poca vida Y digo bueno La enraizamos ahí La podemos matar Pero es que ni siquiera me he fijado en mi vida Pensé que tenía más de mitad de vida Ahí se me ha escapado Se me ha resbalado el muñón Pero bueno Eh de momento como veis La botlane La botlane enemiga Se ha quedado súper inútil ahora mismo Voy a vender el El pinky Porque de momento con el Con el Oráculo Ya tenemos de sobra Ya habéis visto A pesar de que ellos ganaban en farmeo Nosotros llevamos ya casi dos ítems O sea Bueno Yo prácticamente si no hubiese pillado tiamat Llevaría dos ítems Y la Caitlyn no lleva No lleva ni uno Lleva uno y medio Vamos a hacernos esto Felipe Échame un cable Voy a tener que lagitear esto Vale perfecto Ok Vamos a echar un cable por ahí Venga Let's go Vamos rápido A ver si podemos ir por la banda La Caitlyn también estaba por esta zona Aunque nos acaba de ver Y obviamente pues va a huir de nosotros Hostia le haces la pinza a Felipe Voy para allá Voy para allá Felipe La pinza Bueno Ni pinza ni le eches tú Felipe ya guansotea chicos O sea Felipe ya hace el guansotea Yo ya voy flotando Sí, sí Felipe ya va a 7-3 Ahora mismo va súper súper bien Esta estrategia de verdad Os recomiendo probarla Me parece súper buena Porque es que Si tenéis buena compenetración con vuestro aliado Y acierta la E Es que veis que Que ya está Que es que muere todo el mundo Es que es una locura Esto de aquí Y fedear a una Zira Uf, es brutal Es muy muy buen combo Spike, Zira No voy a quedar aquí Vale Si viene alguien Si viene por aquí Estad pendiente más de De que vengan por este lado ¿Eh? Yo en cuanto a eso Me salgo con la E Para intentar stunear Hostia Vale Y se rinden Dios santo bendito Ha sido una partida Muy muy clean Dejadme en los comentarios Que os parece esta estrategia Si de verdad parece que está bastante fuerte Y si queréis apoyar el canal Puedes reventar el botón de like Y suscribiros Chao, chao Chau